Chicos, chicas, bienvenidos a Bus Simulator Indonesia Hoy vamos a hacer el primer viaje en el modo tour, chicos A trabajar para esta empresa de turismo y descubrir esos hermosos paisajes Vamos a tratar en el día de hoy de hacer dos rutas, ¿vale? La primera, pues esta de aquí Que son unos donde dice los kilómetros Bueno, no dice los kilómetros No, no dice los kilómetros, pero bueno También vamos a tratar de hacer esta de aquí, ¿vale? Que parece que es más corta Entonces, pues, puede que los dos lo hagamos en el día de hoy O quizás tres, no sé Vamos a ver, todo depende el tiempo Así que empezamos de primera esta, ¿no? Esta de aquí que es de Yogyakarta a Solo Bien, vamos a empezar Bien, chicos, perfecto Hoy vamos a viajar con este mod de un bus Guatemala Hecho por Gamex Guatemala Podría decirse, ahí está la página de Facebook Supongo que ahí debe tener el mod, ¿no? Yo lo encontré, pues, en internet Y en YouTube, pues, varias personas tienen este mod Así que, pues, créditos a una página en específica No creo que dé Más que nada, pues, a esto K-N-M-H Mods M-X Gamex Gamex Guatemala Sería el que hizo el mod Puede ser O la skin No sé en realidad Así que, bueno Lo voy a utilizar en el día de hoy, chicos El interior está bastante bonito Miren Bastante bueno Aunque el azul yo se lo hubiese cambiado El azul como que No, es como que Muy No da la impresión de que esté bonito el azul Yo lo hubiera puesto, pues Como que un Chocolate opaco O un Gris O un gris Ratón ¿Sabes? Bueno, vamos a empezar entonces Vamos a ir a buscar esos pasajeros que tenemos por allá Bien Eh, una cosa Muchos Me estuvieron diciendo que Bueno, no muchos Pero algunas personas me dijeron El tema de que se conduce Que el volante en los vehículos está al otro lado Si, es que lo que pasa Ah, y que las carreteras estaban al revés Pues si, es verdad Lo que pasa es que este juego es de Indonesia Eh, no es un juego ni europeo ni Americano Es un juego de Indonesia Por lo tanto pues Está inspirado en las calles de allá Y allá pues se conduce de ese lado No es que el juego esté mal Ni que se equivocaron No, no Es que es así allá en Indonesia De este lado del mundo Estamos acostumbrados a conducir por la derecha Pero pues acá no Acá en Indonesia Se conduce al revés Bien Vamos a buscar a esa gente chicos Por cierto Voy a Creo que voy a traer Revivir un poco de los mods Que ya había traído al canal Porque que haya encontrado mods nuevos No En realidad No encontré O sea Estuve una ardua búsqueda En YouTube En Internet Y cosas así De gente que sube mods Eh Para traerlos yo acá Pero pues no Yo no traigo mods Porque yo no hago mods Yo me lo robo Y no lo crees Y ya está El creador de los mods Siempre yo digo Eh Muchísimas gracias A ver esto Ah vale Es aquí Ya estaba lloviendo Y yo bueno Y donde es la entrada Es por aquí Bien Eh Espero que les haya funcionado La actualización Uno me estuvieron diciendo Que el tema del giroscopio No les está funcionando Bueno Yo con giroscopio No lo juego Porque Es muy sensible O no sé si es Que sea así o qué Pero el giroscopio Es muy sensible Vale Esto lo podemos esquivar ya Y nos vamos Ahora si Empezamos esa ruta Hermosísima ruta Que vamos a dar En el día de hoy chicos Nos vamos a ir En esta cámara amigos De principio Ya luego nos cambiamos De cámara En la interior No me voy a ir Porque No se disfrutaría Bien el paisaje No No se ve mucho Y el objetivo Pues del modo tour Es disfrutar De los paisajes Que nos han presentado Este juego Y la verdad Están maravillosos En el día de ayer Para hacer la miniatura Del video de ayer Me hice La mitad de una No la terminé Porque dije No Esto se termina Es con los chicos Pero vi Pero vi unos paisajes Chicos Que Dios mío Yo me pasé El mapa Aquí en el canal Entero El mapa viejo Y ahora Pues una total locura Las nuevas rutas Los nuevos escenarios Es una Es una pasada De verdad Otra cosa Que les iba a decir Era que el mod Ayer no lo puse A ver Estoy en verde Continuamos El mod ayer No lo puse Porque no tenía Espacio en el Mediafire Entonces posiblemente Al momento de que Están viendo este video Ya esté El mod puesto En la descripción Del video de ayer Perdón Es que no sé Cuando vaya a subir Este video La verdad Ehhh Frenate Perfecto Entonces posiblemente Ya esté Por aquí arribita Les aparece la tarjeta Para que Lo vayan a checar A ver Esperamos esto Buah Que bus más bonito La verdad Está bastante Bonito Y bien diseñado Que es lo que me gusta De algunos mods De personas Que hacen mods Ya a nivel profesional Que los hacen Bien detallados Y bastante realistas Tanto en el interior Como en el exterior Hay otros mods Que pues son malos Pero bueno No No es como que Traerlos Para decir que son malos Claro que no Si cada quien Hace su trabajo Lo mejor que puede Así que Yo siempre trato Como de traer Esos mejorcitos mods Que encuentro Otra cosa Hay tren Hay tren pasando En el día Mira Espera Ahí se cierra Vamos a ver Si lo logramos ver Ahí va Mira Increíble El tren El tren de Indonesia Bastante corto No se si sea el único A lo mejor si Pero En varios sectores Pues Mira Veis como me rebasa El tráfico El tráfico ahora Es más inteligente Pero hay varios sectores En los que si Muchas Muchas vías férreas No se si sea el único Este El único tren Ojalá que no Ojalá caigan más trenes Pero de momento Pues ese es el que Más se ha visto Vale Este por acá Estamos Llegados Bueno Ese se ha saltado La luz roja O tenía paso Esa Esa dirección Bien chicos La carga de mapa Empieza aquí Estamos en la ciudad De Claten O Claten Como se mencione Les iba a decir Voy a grabar Todos los Todos los tours Que tenemos disponibles Hasta el momento Pero no los voy a subir Todos lógicamente Al canal Entonces lo van a ir viendo Progresivamente Día tras días Cada video Y en cada video Voy a tratar de hacer Por lo menos Dos tours Vale Por lo menos Dos tours Que Ojalá pudiese hacer más Para Aminorizar los videos Porque Se van a venir Más rutas Más tours Más trabajos Pero pues No se pueden subir Como que todos El mismo día Voy a tratar de pues Gestionarme ahí Un poquito mejor No sé ni en qué cámara irme Si en la aérea Bastante alta O en una Como esta Es que No sé exactamente Creo que me voy a ir En esta Más que nada Por Para ver Bueno Para ver por donde Vamos pasando ¿No? Porque me gustaría irme Acá a Ribota Para ver el mapa Completo Pero se ve raro El gameplay Quedaría raro ¿No? Entonces mejor Vámonos aquí Termino medio Aquí en esta cámara Que ya digo No me voy dentro Porque no se vería bien Entonces el gameplay Para ver los paisajes Recuerden que estamos De guías turísticos A su izquierda Verán Una palma A su derecha Bueno Espera A su derecha A su izquierda Verán Una casa A su derecha Espérate Que no me confunde Me confunde esto De la vía Voy en la vía Izquierda Una pregunta ¿Será que los De Indonesia Son surdos todos? Esa es una buena pregunta ¿Serán surdos todos? Uy Espérate Semáforo ¿Hay multas? No No lo sé Puede que sí Puede que no Mira que maravillosos gráficos Le han metido Este jugazo Bueno Ya que estamos aquí Vamos a ver este mapa Mira Todavía ha sido Para acá Para acá Y termina acá Bueno Está bastante grande El mapa este Oye Los rayos ¿Habían rayos Antes de la actualización? Yo no lo recuerdo Los Vehículos De emergencia Creo que Miten sonido Ahora Si No Este es uno Acá en la vida real Me vine por la vía Que no era Era allá Vamos a ver Si nos colamos Aquí luego de este Espérese Señores Señor 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 Uy Que mala gente Era bueno Y el patrullo Ni se diga Madre mía Hasta los patrullos Los chocan Vieron el trancazo Que le metieron Al policía Vaya Vaya Vi un video De los desarrolladores Cuando estaban Haciendo el tema De la IA Del tráfico Vaya trabajo Que es eso No entendí Ni papa Pero bueno Ya sé Como lo hacen Bueno Es campo La lluvia Chicos Dura muy poco La lluvia Ese es un Dato ahí Pequeño Que la lluvia Dura Como unos Dos minutos Solamente Fuera bueno De que durara más O sea Que la lluvia En si Fuera como que Todo un mapa O Por lo menos Diez minutos De lluvia En un gameplay Pero no Viene Se va Viene Y se va Viene Y se va El clima Aquí es un poquito Irregular Uh Que lo choco Que bonito Los entornos Da bastante Realismo Bueno A ver La IA Del tráfico En En lo que Respecta El tráfico Está bien Pero luego Cuando Lo que Respeta Respetar Las normas De ciudadanía Eso si No lo tienen La IA Del tráfico Así como que Se detienen Cuando tu vas Pasando Cosas así Como que Le falta Todavía Más Pulimiento Sería Yogi Carta Solo Creo que Vamos a Solo Cierto A ver Si Vamos a Solo Entonces Atravesamos No Vamos Hacia Pero Solo Pone Que es Para allá Bueno Como vamos En un tour A lo mejor Vamos a Visitar Otro lugar Solamente Pero Solo Pone Que es Para la Derecha Pero Pero acá Me está Mandando Para la Izquierda El GPS Bueno A lo mejor Es eso A lo mejor Es que Vamos a Visitar Algún Entorno O algo Así Vamos a Hacerle Caso Al GPS Nosotros Vamos De turista También Soy El chofer Del guía Turístico Pero Pero yo También ando Turisteando Sabes Yo no Conozco Nada Aquí Ya viene La carga De mapa Al parecer Si No No Lo que pasa Es que He virado El mapa Bueno Vaya El semáforo Que ha demorado Bastante Pulamperdi Estoy ahorrando Dinero Para comprarme Los buses Del juego Que son De volante A la inversa Pero son buses Que están Bastante bonitos Tienen un modelado Super perfecto Lo de las vías Aquí Son bastante Diferentes A los juegos Usuales Los juegos Usuales Por lo menos Dos vías De un lado Dos vías Del otro Pero aquí Hay unas Intersecciones De vías Bastante Locas Bastante Realistas Espero que se estén Disfrutando el viaje Este primero Pues es Un viaje Como de ciudad Para explorar Por la ciudad Porque por lo que veo Es puro Pura autopista No hay nada De bosque Ni nada De esas cosas Ese casi me choca Ahí atrás Bien A su izquierda Un lago Un río Perdón A su derecha Otro río No tengo Mucha experiencia Como guía turístico Pero creo que Les puedo dar Una buena experiencia Espero que Vayan viendo Por la ventana Bien Ahora si Viene la carga De mapa Chicos Para ir a ver Que nos Que se viene Confirmado Chicos Vamos a hacer Un viaje Ah espérate Íbamos a Yogi Veníamos de ir Solo a Yogi Vamos a Yogi Carta Ahí era al revés La cosa Bueno chicos Confirmado Este ha sido Un viaje turístico De ciudad Por autopista Solamente Como el típico Viaje En Nueva York El típico Viaje turístico En Nueva York Que es pues Todo Ciudad Autopista Y cosas así Muy bien Muy bien La verdad También hay Viajes turísticos A playa A bosques Y cosas así La verdad Es espectacular Chicos Vamos a hacer Un super alejamiento Para ver La ciudad De esta Miren eso Que bonito Oh mira El resplandor Del sol Ahí atrás Vaya Vaya Chicos Pues ya Está lloviendo Otra vez Bueno Eh Y les iba a decir Algo que era Que ya me salte El semáforo Y ahora Rápido 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 Y el instante Ah Les iba a decir Que a los desarrolladores También les caería bien Ya que tienen Este potencial Les caería bien Como que hacer No solo Edificaciones Al lado De las carreteras Sino también Más allá Me refiero A que hagan Edificaciones Por allá En esas áreas verdes Para que se vea El juego Como que Mucho más real Que no le metan Carreteras Claro Porque no es necesario Pero que si Para darle un poquito Más de vistosidad Al juego Que sea más realista Bien Ya estamos llegando Chicos A la terminal De Iyogicarta Luego de aquí Nos cambiamos Para hacer el siguiente Viaje turístico A ver si logramos Hacer estos dos Viajes turísticos O tres Porque por lo que veo No son tan lejos No son tan largos Los viajes turísticos Y algo bueno Es que paga La gente bien Para hacer Bastante cortos Los tramos Vamos por aquí Un viaje en ciudad Pero con el clima Bastante Bastante necio Bueno Y recordar Que por suerte Este bus Tiene aire Que luego En la vida real La mayoría De estos buses Te muere de calor Y cuando viene el agua Cuando viene el agua Es lo bueno Tienes que subir Las ventanas Y a peor azarte Un total sauna Unas Pero no puedes abrir La ventana Porque si la abres Quedas empapado De agua Una de dos O te empapas de agua O te empapas de sudor ¿Cuál eliges? Increíble ¿no? Bien Parece que la entrada A la terminal Está por aquí al frente Y sí Efectivamente chicos Hemos llegado Mira que maravillosa ciudad Se ha puesto aquí Vaya Hemos llegado Muy bien Espera Saco la captura Y nos cambiamos Entonces Bueno genial chicos Vamos a aparcar aquí A dejar a los turistas Y nosotros nos vamos a hacer Otro viaje turístico Chicos No paramos No paramos Esta empresa de turismo Desde el player No se detiene Chicos Bien a ver si lo pilla Ahí Perfecto Bueno Hemos llegado Ostras Ese casi se cae Esa también Es que está muy alto El bus Se bajan por donde no es Ya lo había dicho Porque este es un mod Americano No tiene la puerta Del otro lado ¿no? Bien Esquivamos esto Y vamos a cambiarlo Mira el gential Que llevábamos Chicos A ver Yo me iba a cambiar Pero no El viaje continúa No se si es de terminal O O todavía es del O todavía es de la cosa Del turismo No se Vamos a ver Vamos a continuar Creo que no Creo que esto es de vuelta Creo que es de vuelta Vamos a ver si es de vuelta O no es de vuelta Ahorita me doy cuenta Si tomamos la misma vía Por donde venimos Significa que es el viaje De vuelta Puede ser Puede ser Que sea el viaje De vuelta O puede ser Que no Pero si Parece que si es el viaje De vuelta A solo Si Vamos a tomar La vía Esta Por la que venimos Si Le acabamos de dar La vuelta A la terminal Abuelo Pues muy bien Pon el viaje de vuelta El viaje de vuelta No lo voy a hacer Lo voy a hacer Simplemente Para finalizar Completamente De la misión De la misión Pero si Efectivamente Solo Si Efectivamente Chicos El viaje de vuelta Pues muy bien Vamos a ver Vamos a ganar más dinero ¿No? Supongo Bien chicos Bien chicos Efectivamente Hay que hacer El viaje de vuelta Lo cual hace sentido ¿No? No vas a dejar A los turistas Por allá tirados Y no lo vas a regresar A su hogar Bien Está muy bien Se gana muchísimo dinero Con el Con el anuncio Que nos da la opción Para ver Uff Casi 100 mil dólares Me hice En ese viaje Chicos Bueno Excelente Vamos a hacer ahora El family Gathering To Jadding Hill De Park Bang 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 Calang Bang Calang Guapote Bueno chicos Vamos a darle Estamos en Bang Calang Vamos a ir a buscar A esos turistas Y llevarlos A No sé dónde Pero Espera Vamos a ver No No dice Es como que Una sub ciudad De Bang Calang ¿Vale chicos? Es una ruta Corta Pero No A ver Yo no me puedo tirar Por allá Ese sentido contrario Tengo que dar la vuelta Ahí vas Genial Bien Este viaje Parece que va a ser Un viaje Rural Como una visita Rural Porque Estoy viendo De que las carreteras No son Autopistas No son asfalto Entonces pues puede que sea Así Puede que sea Este un viaje rural Mira las casas También Son casas De gente De bajos recursos ¿No? Vamos a decirlo así Pero se ven Muy bonitas Tienen un buen diseño Mira eso El zinc Todo oxidado Así La madera Las tejas Perdón El ladrillo Esta es Esta es una ciudad Esta es una ciudad Rural Vamos a ver Vamos a darle Un alejamiento A verlo Oh si 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 Mira estamos Como en un pueblo Pequeño Así Bastante bonito Pero llama la atención De que hay semáforos Es un pueblo sofisticado Mira las montañas A lo lejos Bueno vamos a ver Como nos sorprendemos En Bancalang O al destino Al que vayamos Bueno que es una La ciudad es Bancalang Pero El El destino Al que vamos No se como se llamara Como será Esa provincia De Bancalang Bancalang Estaria bueno Investigarse En internet En youtube Mas que nada Videos sobre Bancalang A ver si es así Como lo pinta Busimulator Indonesia Vamos a ver Esos turistas Nos están esperando Por acá Bien lejotes Por cierto El viaje anterior Llegué de noche Ostras Bueno creo que Al volante Hay que Tirarle un poquito Más de sensibilidad Se la pongo No no se la pongo Luego más tarde Terminal Surabaya Wow mira ese autobús Esos autobuses Que salen aquí Están en el juego Para comprarlos Lo que pasa Es que son un poquito Caros Hay que ganar Bastante dinero Yo lo voy a tener Posiblemente Para próximos Gameplays Quiero hacer No le importa La gente A ver Es ahí Mira me pasé Por un poquito Los turistas Estaban esperando Ahí Esto se llama Nusatari Regency Bueno Así se llama Le pegué Perdón Bien Ahorita vamos a llevar Youtubers Parece Un montón de influencers Mire Todo el mundo Con su camarita Y su cosa Son influencers Ahorita vamos a llevar Los típicos Los típicos turistas Como Alex Tienda Y Luisito Comunica Que son Van andan grabando Todo por ahí Bueno parece que va a ser Una emocionante aventura Porque si hay gente Aquí para grabar Significa que es Un viaje De esos De esos viajes Total Con hermosos Paisajes Y este es un condomín Esos son casas Parece que si es Un pequeño residencial Pues mira que bien chicos La verdad Interesante Interesante Está esta actualización Voy a subirle un poquito Más Lo de la sensibilidad A ver Vamos a ver Ponerla en 5 Ahora A ver que gire Un poquito más El volante Me voy por aquí Con permiso Con permiso Con permiso Gracias Vámonos Vamos a ver A donde vamos Chicos En el riachuelo Aquí Ya deben ir La gente Acá Los youtubers Deben ir Acá Adentro Tomando fotos Bueno En este autobús No los pone No los pone Porque este mod Ya trae Los pasajeros Y creo que En los mods Los pasajeros No se ven En los En los autobuses Del juego Si Los pasajeros Se ven Se suben La cantidad Que sea En los puestos Ordenados Bien A su izquierda Verán El mercado La plaza De Banca Lang A su derecha Verán Bosque A su izquierda Un buen Riachuelo Muy bien detallado Miren esa agua Chicos Que bonita agua Ya digo Es la segunda agua La segunda agua Mejor que he visto En un videojuego La primera Es el agua De Modern Warship Ese es super realista Oigan por cierto Vamos a salir A salirnos Del hilo De aquí De Buzzi Ya saben Los fanáticos De Modern Warship Que Modern Warship Ya está pronto A sacar Su versión De PC Su juego Para PC Increíble Dieron un adelanto De los gráficos Y Oh los dios Buenos Graficazos Ese Ese juego Va a ser Para Para gozárselo En una RTX En una 3090 Bien Vamos saliendo De Bancalán Chicos A la carga De mapa Es un Día lluvioso Aquí Pueden observar Vamos a hacerle Un alejamiento Vamos a hacerle Miren Aquí Campos de cultivos Increíble Mira el riachuelo Aquí Cuando pasamos Aquí Para el arco De Yalán Selamar Yalán Vaya Tomen fotos Chicos Tomen fotos Aquí Impresionante Vamos a ver Nosotros también Una fotico Y continuamos El viaje Vamos hacia Selamar Yalán Oigan Atentos al detalle Este Miren El agua Acá En los cultivos Wow Con estos gráficos Mira Esto Que guapo Este poblado Aquí Sumamente Increíble Y con el reflejo De la lluvia Mucho más Increíble Vamos a continuar Este viaje turístico Chicos Que hasta yo Que soy el guía turístico Me gusta más Que la primera Me gusta más Que la primera El primer viaje El primer viaje Fue de ciudad No me gusta Tanto la ciudad Ya los guijos En el canal Saben que En los juegos Más me impresionan Los sitios así Rurales Es lo mío Es lo mío El campo Es lo mío Pero mira Que guapetón No Las subidas Aquí Increíble Vaya chaparrón Que nos está cayendo Chicos Increíble Tormenta Pero bueno Lo bueno Es que los influencers Que van aquí adentro Van disfrutándose Del viaje De los paisajes La ruta Esta está Muy hermosa Bosque Laderas Canzas En los altos Sumamente increíble Mira las rutas De tierra Ay Que bonito paseo Mira esta Mamada Chicos En que estamos Esto es como que Un Ah Este es el entorno Del trailer Bueno Se va Se va Espérate Chicos Que guapo Bueno Pues ya lo Sabemos Vaya Lo malo Que está lloviendo Y se ve Oscuro Si no Hay que sacar Una captura Que mal No El clima Ando un poquito En eso Ah mira Ya termina Allá El viaje Super pronto Es el día de hoy El viaje Posiblemente Nos dé Vamos a ver Si nos da Para otro viaje Pero esto Aquí está Impresionante 10 de 10 Chicos 10 de 10 Bueno Ya ha escampado Vamos a sacar La captura Bueno chicos Para sacar La captura Me he cambiado De carril He venido Acá Acá incluso Hay como que Una especie De mirador O algo así Para sacar Una captura Mucho más Bonita Y parece Que ahí Uno puede Bajar A tomar Las fotos Vamos a bajar Chicos Bajen Por favor Pasajeros Mira Que bonito El juego Este Se presta Para hacer Turismo 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 En un video En un video Juego Chicos Maravilloso Bien Vamos a entregar Ya a los pasajeros Que la verdad Están por aquí Un poquito Impacientes Por bajarse A tomar fotos Parece que El viaje De turismo Este Pues es simplemente Venir a esta ciudad Bueno A este Sitio No sé Que sería esto Como que Una reserva O algo así Parece que sí Porque allá Hay más buses De turismo Y todas esas cosas Nosotros vamos a aparcar Por aquí Esto todo es de tierra Parece como que una mina Abandonada Algo así Es como que una reserva Que hicieron en una mina Abandonada Esto existirá Oh mira Que guapo Allá abajo Guapote Guapote Mira Que bonito El creador Bueno Los creadores De este juego Son Unos auténticos Admiradores De la belleza natural Bien Dejamos a la gente Por aquí chicos Hacemos el viaje Ostras Casi se cae el chiquillo Bueno Ahí está Todo mundo Mira Todo mundo va a grabar Que locura Que locura Y todo mundo va a grabar Allá El El guapote El lago ese De ahí Yo me fuera A este Mira Es que esto de aquí Desde lejos Se ve increíble Muy bonito Que lugar Que lugar Ah mira Que bonito No todo el mundo Se va para un solo lugar Van a explorar Por allá Vamos a salir Del vehículo Que el juego Pues nos da la opción De virarse Pero eso pasa Es porque Claro No es Un vehículo del juego Es un moto Mira Nos da la opción Para bajar Con el grupo Esto está muy bonito En la ciudad No me bajé Porque ya digo No me gusta la ciudad Esto acá Si está bonito Mira Podemos hablar Con Mira Que está Anda con la bebé Y este Con el niño Muy bonito Los NPC Que hay ahora No se puede bajar Yo soy el típico Turista Que se quiere bajar Ustedes Que Mira Están saliendo En mi video Que es muy público Así que Por favor No me grabes Y para acá ¿Qué? Esto que es Como una ruina De una ciudad Antigua O algo así Porque se ve Parece más Una mina Pero también Da la impresión De que sea Pues como Unas ruinas De una ciudad Antigua Bueno Muy bellísimo Todo Bellísimo También el tema De que los NPC No se van Todos En una sola dirección Mira Están admirando Aquí la belleza Natural El otro grupo Está acá El otro grupo Está acá Viendo Viendo Lo que todos Ven Bueno Acá Que tenemos Otra chica Con su bebé Otro chico Una chica El típico Influencer Que está ahí Grabando a todo Mundo Y pues Ah Por aquí Se puede bajar ¿Puedo bajar? Bueno Gente Miren Acá pueden bajar Vengan Mira el agua Aquí Me puedo dar Un baño A ver Yo Me estoy Me estoy Mojado Ah Camino Sobre el agua Interesante Soy como El Tío este De Se me olvidó El nombre Si Si leo La biblia Chicos Pero se me olvidó El nombre El tipo Que caminó En el agua Bueno Ya no estoy Ahora estoy Caminando Ahora estoy Caminando A veces Pierdo el poder De caminar Sobre el agua Y a veces Pues me hundo Vaya Pues muy increíble Muy genial Muy bonito Si se pueden bañar Chicos Vengan Tírense No No se tiren Porque A ver Ahí voy No se tiren No se tiren Porque no está hondo Está llanito Esto por aquí Uh Aquí si me pierdo La vida Guapote Que les parece Guapote Está guapote A ver A ver A ver El modo No Es que ya te digo Este juego Es para Tomar fotos Este juego No es para Simular nada Este es para Hacer turismo En Indonesia Sin ir a Indonesia Turismo en Indonesia Sin ir a Indonesia Maravilloso Me tira una selfie Pero estoy horrible Debo de hacerme la barba Aunque sea Bueno Podemos poner filtros Aquí Toda la cosa Que bonito juego Que bonito juego Chicos Vámonos Quería ocultar La interfaz Pero no Ha llegado La hora De partir Amigos Así que Todos arriba Que ya vamos A regresar A nuestro destino El viaje Fue interesante Pero se acabó Bien chicos Parece que no se quita El tema Del La misión Que vas haciendo Parece que permanece Aquí Hasta que se acabe El tiempo Que quedan 16 horas Vamos a hacer Un viaje más Que es este de aquí Family gathering To passier Putit beach Que epic english Dios Muy bien amigos Vamos a la playa Ahora A llevar a todos Esos turistas A que se den Un buen baño Y se quiten Toda esa salación Que cargan encima Bueno Banjuwangi Estamos en Banjuwangi Vamos a ir a ver Donde tenemos que recoger A esos pasajeros Y sale que Vale Ya veo Vamos a ir como Un residencial Típico turista Ricachón Que va a la playa Un día de semana Porque hoy es día de semana Otra cosa Que estoy viviendo Chicos Es que en los viajes De vuelta Me ha tocado Ver la noche Les voy a hacer Un gameplay De noche Aquí Para que se vean La noche Ahora La veo muy cambiada Eso si Veo mucha iluminación En las farolas En los vehículos Y esas cosas Muy bien detallado Vamos que se pone En rojo Ah mira Esta es una vía De un solo destino Muy bien Esta ciudad Está bonita Mira Hay mucho verde Mucha vegetación Por allí Me tocó ver Un Puesto de venta Que tiraba humo Uno de estos Así Pero tiraba humo Estaban como Cocinando Al carbón Vaya Ustedes vayan viendo Chicos Yo voy condiciono Y ustedes van viendo Mira Si Los patrullos Tienen sonido No había notado Ese detalle Antes de la actualización No se si estaba O no estaba Creo que no estaba Puede que si Puede que no Entonces si Hay viajes Muy largos Chicos Viajes Muy largos Que pueden dar Para dos videos Me gustaría Que hubiese Una cámara De seguimiento Donde tú la pones Que te siga Por ejemplo La pongo ahí Y que me siga Todo el trayecto De esa ruta No que se me vire Pero no No la hay Las cuatro cámaras Que hay Son muy básicas Mira Está ahí Que suerte Bueno Creo que esta playa Fue la que puse Al principio Del video de ayer No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La vuelta aquí Que creo que está Prohibido Vamos a esperar Que pase El patrulla Ese Y Uy Que carrerío Se ha tirado Ahora Vale Después del último Vehículo A ver si me viene Nadie de allá Bueno Viene en autobús Pero creo que Lo logro Si Creo que lo logro Vamos Oh lo dio Bueno Por suerte No hay daño De vehículo Aquí Oh mira Esa playa Allá Es como un arrecifero Una costa O algo así Mira La sola El movimiento De la sola Aquí vamos Vamos a despedir El gameplay Tres viajes En el día De hoy Tres viajes Turísticos Pero Una completa gozada Los dos últimos Van a ser El primero Ya digo No me gustó Tanto Tema de ciudad Tema de gusto Vamos a esquivar Esto de aquí Otra vez Turista Bueno No tantos Turistas Digo Influencers Como en el video Anterior Aquí por lo menos Va Solamente uno Creo que va grabando Pero los demás No son turistas Al parecer Gente común Y corriente Que va a la playa Bueno Para que vas a poner Influencers En la playa En la playa No Que vas a hacer Quien no va a la playa Bien Vamos a dar la vuelta Aquí en Mu También Ese parece que tuvo problemas O está aparcado Ahí simplemente Apotec Farmacias Una farmacia chicos Salón de belleza Todo lo que quieran Está en esta ciudad Banjuwangi Ya saben Cuando vayan a A Indonesia Y no sepan donde quedarse Busquen un hotel En Banjuwangi Hay farmacias Salón de belleza Restaurante Playa Uff A lo mejor Estos son Esto es una ciudad turística En Indonesia A lo mejor si Porque es muy bonita Y tener cerca la playa Muy guapo Mira Hay Supermercados Bancos por acá Para tener el cambio Cerca A mano Otro supermercado Está dotado Chicos Ya saben Por aquí Para tenerlo todo a mano Si quieren una experiencia Más Campestre Vayan al sitio turístico Anterior Una experiencia Más de ciudad A la primera A solo Mira esto por aquí Que guapo Espérate que ponemos acá Mira esas olas Vaya Vaya Que guapetón Mira eso Santo Santo cristo Santo cristo Santo la ciudad Ya los viejos En el canal Saben que En los juegos Más me impresionan Los sitios así Rurales Es lo mío Es lo mío El campo es lo mío Chicos Vamos a ver Vamos a ver si podemos Pasar aquí A este mirador Amigos A que se saquen Una fotografía O más bien Yo A ver si se puede Si me da chance Aquí Creo que solamente Va a ser del Ida Pero no Aquí damos la vuelta Ostras No di la vuelta Wow Es un rompeolas Ahí Bastante bonito No, no Mira esto Que belleza Que belleza Chicos Increíble Espero que se estén Gozando el video Totalmente Mira esto Que juego Más turístico Quien diría Que iban a hacer Un juego Bueno Pues nos vamos Que ya cayó El agua Por aquí El clima Acá en Indonesia Es bastante Bastante lluvioso A cada rato Esto que es un puente A ver Un puente aquí Tiene que haber Algo interesante Al otro lado Que tenemos acá A una cascada Pues que maravilloso No soy yo el turista Pero bueno Maravilloso Ojalá tuviéramos Un drone En este juego En el que pudiéramos Ir a ver Más a detalle Esa cascada Ya mira Esta fabulosa Esa cascada Vaya Increíble Chicos Muy bonitos Estos entornos Que han metido Hoy En esta En esta En esta Son más de 50 Tener Ojo con esto Son más de 50 nuevos Entornos Paisajes Creo que no hemos Visto ni la Primera mitad Bien Vamos a cambiar Ya Vamos llegando A la playa Fitubombo 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 Bueno Hayan nombres Pero bueno El agua Esta Totalmente Mala Creo que va a ser Así siempre Voy a hacer Un video También Con todos Los puntos De interés Que salen En la ciudad Porque es Es bueno Saber que es Cada uno De esos Puntos De interés Que son Bastantes Casas Edificios Que salen Así En la ciudad Algo Ha de ser Visitando Cada uno A lo mejor Son edificios Gubernamentales O sea Edificios Que destacan En cada ciudad De esta De Indonesia Y lo retratan Aquí En el juego Ya me tiré El semáforo A lo mejor Es eso Y bueno Continuar por aquí Viendo que ya Estamos llegando A la playa Supongo que Ha de ser aquí Pero que mal día Han escogido Para venir a la playa Mira esta tormenta Es lo que digo De la lluvia Que la lluvia Es Un minuto Si Un minuto No Un minuto Un minuto Son muy irregular Lo del clima Muy bello Es lo bueno De jugar Juegos de simulación Tratan de retratar Muchas cosas Es como el troco EuropaTorra El juego Más realista De camino Que trató De retratar O bueno Logró retratar Muchos entornos De ciudades Originales En Europa En el campo A mí es muy buena escala Ahora que tenemos Este Bu Simulator Que ha retratado Ciudades De Indonesia En el juego Increíble Muchos otros juegos De shooter De cosas así Y no lo hacen Más que nada Se enfocan En tirar gráficos Pero no como De retratar Sitios importantes O ponerle Tanto detalle A eso De los entornos De la La vistosidad Y eso Bueno mira Aquí un lago Ah no Este es el canal De desagüe De la ciudad Esto no lo vean Chicos Esto no es turístico Eso es aguas negras Sucio Situbondo Bueno ya aclareo El clima Así que Está bueno Para quedar En la playa Venimos haciendo Viajes En turísticos En ciudad Fuimos al campo También a ver Una reserva Y ahora estamos En camino a la playa Para finalizar Este grandiosísimo Tour Del día de hoy Es como el típico Tour Que vas Y no vas A un solo destino Sino que vas A varios Bueno así es Lo que el player Ha hecho En el día de hoy A ver Pase 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 Y me paso Y otra Bueno A ver Voy yo No El tráfico Es inteligente Pero inteligente Entre ellos mismos Con el jugador No son nada inteligentes No te dan paso No No Nada más eso No te dan paso Pero lo otro Si direccionales Luces Cambio de luces Cosas así Que te adelanten Mira aquí está Lo que les decía Que aquí venden Yukitas fritas Parece Si Ahí está saliendo Un mito De ese sitio Que es Si es una barbacoa Mira Es una barbacoa Aquí le han hecho Detalle hasta la salsa Mira A la salsa Le han puesto detalle Es una marca indonesa Eso es publicidad De el salto De ahí Vámonos de ahí Que estamos dándole Publicidad A una salsa Situbondo Playa de Situbondo Busquenla en Google Maps Playa de Situbondo A ver si va a ser Como la vamos a ver Ahorita Ahí vamos En el techo Un montón de cajas Esas sobranillas Pero al parecer Esta playa Está un poco lejos A ver Vamos a ver No pasa nada Podemos ver aquí Ah ya está aquí La playa Mira está aquí Al frente A la vuelta De la esquina A la derecha Vamos a ver Este Antes de entrar A la playa Vamos a ver el mapa Mira Vaya Un poco solitario De lo lejos Bueno y esto Aquí un edificio Parece importante Super colorido Y mega grande Que edificio Será ese Mira acá Otra barbacoa Carnes en palitos Chicos ¿Quieren bajar? Maravilloso Si es Aquí dice Bueno Claro Aquí dice No y está en indonesia En ese idioma Todo raro Mira esto Bueno Que belleza Que elegancia La de Francia Bien Hemos llegado A la playa De Situbondo Atentos Con esto A esta playa Maravilloso Vamos a dejar Mira hay gente Hay gente En la playa Todavía Vamos a dejar A los turistas Aquí Skip eso Y Bajamos aquí Chicos Y finalizamos El gameplay Del día de hoy Por aquí amigos Esperando como siempre Que les haya gustado Ya saben Si es así Regalen ese buen like Y miren esto Muy bonito Estamos en la playa Situbondo Mira los turistas Todos han bajado A la playa Trajeron carpa Yo no El tío Bueno Pero vienen a la playa Con todos esos gorros Bueno Para no quemase Para no quemase La gente en indonesia No le gusta quemase Mira como bajan Los escalones Hicieron un buen Un buen trabajo Ahí en eso Bueno Yo voy a la playa Chicos Si ustedes Dejen el like Comenten aquí abajo Que les pareció El tour turístico Del día de hoy Con tres hermosos Destinos Ciudad Reserva Y pues ahora En la playa Me despido Desde el muelle El muelle De San Blas Desde aquí Que voy flota Me caí Vaya manera chicos Bueno Hermosa la playa Nosotros nos vemos En la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chau Bye bye Chau